Hola a todos, ¿cómo están? Perdón por mi ausencia de unos días en el canal, estuve ocupado con otras actividades artísticas a las cuales me dedico, saben que hago shows musicales, conducción de eventos, estuve vendiendo merchandising también Con respecto a eso, si quieren saber algo sobre el merchandising, sobre esto, sobre las remeras esperen al final del video que les voy a dejar un par de links interesantes Más allá de eso, les quiero contar que mucha gente me ha pedido que haga un video sobre un meme que se estaba haciendo viral sobre una especie de nuevo creepypaste A mí me parecía una estupidez, me parecía que no era digno de hacer un video pero tanto me insistieron, me dijeron, sí, hacelo, hacelo, hacelo y dije, bueno, está bien, lo voy a hacer solamente para que me dejen de bombardear con mensajes privados Así que sin más vueltas, les voy a mostrar mi versión sobre la historia del Ayuwoke Bueno, básicamente, ¿qué es esto del Ayuwoke? Bueno, ustedes pueden ver que cuando lo googleamos, Ayuwoke Aparecen un montón de noticias que dice Ayuwoke, el escalofriante viral del momento Ayuwoke, el origen del terrorífico meme que inunda las redes sociales ¿Qué es el Ayuwoke, el terrorífico meme con aspecto de Michael Jackson? Básicamente es eso, no es más que otra cosa Por ejemplo, hasta salió en el diario Clarín que debo decirle, mucha gente me insultó por levantar noticias de este diario Chicos, yo googleo y el primer diario que aparece es este Realmente no me fijo si es Clarín La Nación Cualquier diario sirve Escalofriante, el Ayuwoke y el terrorífico meme Inspirado en Michael Jackson que inunda las redes sociales Le asignan poderes ocultos y le llama así en honor a fallecido músico Conocés su historia, dice El próximo 25 de junio se cumplirá una década de la muerte de Michael Jackson ¡Wow! Diez años en los que más allá de su desaparición física Siguió presente con su música, su talento, sus problemas judiciales Es tan así que el rey del pop volvió a hacer noticias por estos días Luego de que se viralizara en redes sociales Es un terrorífico meme que aseguran está inspirado en él Claramente sí Su nombre es Ayuwoke y de solo verlo causa temor Perturbadora la imagen muestra el rostro deformado de Michael Jackson Y son miles los usuarios que empezaron a compartir historias sobre este personaje La más difundida es la que entra a tu habitación a las 3 de la mañana Conocida como la hora del diablo al grito de ¡Jiji! Lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él Deberás dormirte antes de esa hora Bueno, ya... Dios mío Otros aseguran que proviene de otro mundo y le adjudican poderes especiales Aunque la realidad es que el origen Ayuwoke se remonta al 2009 Cuando el usuario de YouTube, Thomas Regstorff Añadió al portal de videos un clip titulado MyGowlJackson Mi Jackson necrófago No, en realidad Gowl es como un espíritu maligno En ese material audiovisual Se ve un Michael Jackson animatrónico con una apariencia aterradora Y se oyen sonidos extraños Fue ahí que comenzaron a contarse escalofrentas historias sobre su origen Y se lo bautizó Ayuwoke en una deformación de Ani, Ayuwoke, Ayuwoke, Ani Parte de la letra de Smooth Criminal Uno de los grandes éxitos de MJ El resto de su historia Convertido en un nuevo fenómeno viral Las bromas y memes se multiplicaron sin parar Aunque todavía hay muchos incautos que creen que se trata de una especie de demonio O fantasmas de la red Bueno, este meme lo mostró Vi los videos que estuvieron haciendo otros youtubers Este meme lo mostró El canal de Usted está aquí El Ayuwoke y Duan de las 3 a.m. Yo a las 3 años de comprar el sueño El jiji Tengo más miedo al fisco que al Ayuwoke Y el jiji juntos Bueno, a dormir 11 p.m. El Ayuwoke jiji 3 a.m. Y hacen como un compilado, ¿no? De memes de De la Ayuwoke Mi hermana me envió esto Ahora tengo mucho miedo Dice Yo a las 3 a.m. Explicándole al Ayuwoke Que no me estaba burlando de él El Ayuwoke copió las redes Y le metió miedo a varios Cuando ya me voy a dormir Y escucho un jiji Y después dice ¿Quién fue Michael Jackson? Bueno, como si no supiéramos ¿Quién fue Michael Jackson? O sea, me encanta Porque para estirar la noticia Te hacen como una Una breve biografía de Michael Jackson Que ya sabemos quién fue Que cantaban los Jackson 5 Y después se hizo famoso En los 80 Y que bueno Tuvo todo este escándalo Hacia el final de su vida Con un supuesto abuso infantil Que de hecho Estaba por salir Un documental Yo hice un video sobre esto En mi otro canal secundario Plan 10 Que iba a salir un documental En donde parece que El ama de llaves De la casa de él De Neverland Y víctimas Supuestas víctimas De abuso Habían hecho un documental Contando lo que había pasado Los fanáticos dicen Que esto es falso Que él no abusó nunca de nadie Los haters de Michael Jackson Dicen Sí, es verdad Era un violín No sé qué La verdad es que Se armó un gran lío sobre esto Si quieren ver el video que preparé Lo tienen aquí debajo En la descripción Está en el canal secundario Plan 10 Pero bueno Volviendo al tema del Ayuoki El video que hablan En cuestión es este El video se llama My Gold Jackson Animatronic Sculpture Y básicamente Es esto Bueno El animatronic Se cayó todo acá Vino el Jiji El animatronic Es bastante feo Sinceramente Es bastante Horrible Vamos a ser honestos No le pusieron Ni un poquito de onda My Gold Jackson Ese es el video A ver Vamos a verlo de vuelta Porque es súper cortito Esto claramente Es muy 2009 Está editado En Windows Movie Maker Esto Tiene un tema De Michael Jackson Medio loopeado Ahí medio Wow Me hace acordar A la intro Del tema De 21 Pilots Empieza medio así Básicamente es eso Esto fue subido El 26 de julio 2009 En esa época En esa época Estaba muy de moda Hacer ese tipo de videos Yo me acuerdo de eso Había salido Por ejemplo El de Obedecer al Amor Si a quién no recordar Ese video Yo recuerdo Que me caí todo Cuando vi ese video Por primera vez De noche Solo En mi cuarto Y la verdad Que tuve Tuve bastante miedo Y Se había puesto Como medio de moda Editar ese tipo de videos Como decir Vamos a hacer Más videos terroríficos Que se hagan virales Y se ve que este usuario Subió ese video En el 2009 Y nada Y quedó ahí Pero ahora Se hizo viral En los últimos tiempos Alguien lo levantó Tal vez en algún foro Algún portal Y dijo Vamos a Crear un nuevo Creepypasta Del Ayuboki En realidad En realidad A mi El video De todos los que estuve viendo Sobre Ayuboki El que me dio miedo Fue este Mate Que te lleve Que te secuestre Que te ultraje O no sé Hasta la cabeza Es diciendo la palabra EO Que es Lo que decía Mayormente Freddy Mercury Antes de interpretar una canción Así que Son cosas muy peculiares Chistosas Pero los videos Son un poco perturbadores Y como ya habrán visto En alguno de los videos Desmintiendo esto Fue el que más me hizo asustar De todos los que vi Sobre el personaje este Y después De hecho Si vos vas Si vos buscas en Twitter Ayuboki Y vamos a destacados Bueno Aparece obviamente Dross Que hizo un video ayer Sobre esto Y se me escapó la Ayuboki Si alguien lo ve Por favor Mensaje Después de la Ayuboki El Gorago Fast Hoy se viene la Ayuboki Estoy seguro que Showman Va a hacer un video De invocando a Ayuboki A las 3 AM Estoy seguro No puede fallar Vamos a dejar el like a Showman Yo a las 3 AM Explicando a la Ayuboki Que no me estaba burlando de él Ese ya lo vimos Mi ángel de la guarda Rompiéndole su madre A la Ayuboki A las 3 AM Señora Ya tenemos los resultados De su ultrasonido Es un Ayuboki Me rindo Ya no puedo más Los 4 Jiji Ginetes del apocalipsis El Jiji El Ayuboki El Billie Jean El Thriller Night El Ayuboki Y el EO Juntos Bueno También Lo unieron con el meme De Freddy Mercury Del EO Entonces salió como medio Se hizo como medio Ahí un universo Del Ayuboki Del Creepypasta Bueno Acá está un poquito Acojona un poquito A Ayuboki A mí personalmente Este video Como les digo Me dio Fue el único Que me dio miedo De todos Watchen el tiro Que me aventé banda Ah Este es muy gracioso Porque es un Yo lo vi Es una pelea De lucha libre De un imitador De un imitador De Michael Jackson Que pelea Pelea ahí Como si fuera Un luchador Ahí de catch De lucha libre Cómo olvidar Cuando el Ayuboki A.K.A Jiji Cuidado de Harry Cómo la joden a esta mina La tienen harta Pobre con lo de Michael Jackson Mucho jiji Con el Ayuboki Y el jiji Pero ahorita sí Lo corría en mi cama Cuando apague la luz La verdad Amigo estoy llorando Vean mi papá Bien asustado por Ayuboki Jaja Pa ¿Conoces a Ayuboki? ¿Quién es? Se parece a Michael Jackson Dice Se supone que uno lo invoca Y te sigue durante cuatro días Te ve Y solo escuchas un ruidito Dependiendo de la distancia que esté Esto suena como Jiji Y cuanto más cerca Más frecuente lo escuchás Y tienes que seguir caminando No puede estar parado Dejen por favor De ver estas pendejadas Y te lo digo principalmente A ti Brian Porque sabes que Esas pendejadas Has llevado a muchos Jovencitos Jovencitas Al suicidio Que pendejadas Esa que te está diciendo Del va que veas El Ayuboki Es una pendejada Ver esas páginas Y aplicaciones Por favor no blagas Se recalentó el padre En cualquier momento Empezaba a los putazos El padre Foto inédita Bueno y sigue Y sigue el Ayuboki Y sigue Y sigue No este es muy bueno Por poco que me agarre el Ayuboki ¡Ah hijo de su pinche madre! El Ayuboki Son malos Son malos Son malos Es un nene chiquito Es un bebé ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Bueno básicamente Ese es el Ayuboki Personalmente no me parece De los mejores creepypastas Que he visto Está con el límite Es como una fusión Entre un creepypasta Que te asusta Y un meme Que te hace reír Está como ahí Medio que te asusta Medio que te hace reír A mí no me pareció tan bueno No es de mis favoritos He visto mejores Pero parece que ahora Es como medio de la sensación Va a durar una semana más Y la gente se va a olvidar Como todo lo que está pasando aquí Creo que eso es más o menos Lo que tenía para contarles Sobre el Ayuboki Y ahora sí les he dicho Una cosita Les gusta este pañuelo Que tengo aquí en el cuello Esta bandana Como le decimos aquí No sé si en otros países Le dicen bandana también Pero en Argentina Le decimos bandana Que también es el nombre De un grupo Estoy fabricando estos pañuelos Oficiales de Magnus Mephisto Como pueden ver Tienen un cráneo De cabra satánico Dicen Magnus Mephisto Ahí tienen el loguito También ahí al costado Son oficiales Y también estoy Vendiendo estas remeras En otros países Le dicen camisetas En otros países También le dicen playeras Dicen Magnus Mephisto Ahí tienen el loguito oficial Y tienen la cabra satánica Como debe ser Así que si querés Considerarte un miembro oficial Del clan Mephisto Que de hecho estaría bueno Que armaran como un fandom ahí O sea existe ya Un grupo de Facebook Del clan Mephisto Pero no están muy activos No están muy unidos Así que si quisieran hacer En Twitter Alguna movida ahí Como para juntar gente nueva No me quejaría para nada Si quieren activar El fandom del clan Mephisto No me quejo para nada Lo pueden conseguir Este merchandising Si lo quieren conseguir Está en Mercado Libre Les dejo el link Aquí debajo Por ahora hay envíos Para Argentina Espero pronto Poder hacer envío A otros países Creo que en México Es el país que más Me estuvieron solicitando Espero volver a México Este año Ojalá Warner Te estoy hablando A vos Llevame de vuelta A México este año Así que nada Están súper baratos Están el precio más barato Que lo pude Lo pude poner En estos tiempos De más crisis Que tenemos Así que nada Espero que les guste Y además de eso Les quiero recordar Que el 7 de abril Voy a estar conduciendo El evento Walking Xp Un evento Sobre zombies Sobre el mundo De Walking Dead Sobre muertos vivos Sobre películas De resucitados Y demás Así que si quieren venir Si les interesa todo esto Les dejo el link También aquí debajo En la descripción Y además de eso Este sábado Vamos a hacer Una juntada en Planetario Por el cumpleaños De mi novia Kamikaze Capilar Así que si quieren venir Si quieren venir Toda la gente De clan Mephisto O de otras agrupaciones Están todos invitados Es a partir de las 3 de la tarde En el Planetario Llevenle regalos A Kalina Que si no se ponen a llorar Eso es todo lo que tenía para decir Si quieren sugerirme Algún video Para hacer esta semana Voy a estar atento A todas las tendencias Y a todo lo que suceda Y les prometo Videos todos los días Y mañana voy a romper Esta promesa Mi nombre es Magnus Mephisto Suscríbanse Si es que todavía No lo hicieron Y síganme en mi Instagram Que se los dejo aquí debajo También en la descripción Pueden escribir por ahí Que siempre respondo Todos los que me escriben Eso es todo Nos vemos en el próximo video Bye bye